no sabía que me iban a atacar así no 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 es que o sea es que es que es que acabas de venir de un viaje y estaba un poquito alterado a darle un ganchito de un ganchito sí sí ahorita ahorita que salga dónde está y voy a salir como ven 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 es que no eres tú cuando tienes hambre we un ganchito un ganchito es que eres tú cuando tienes hambre amigo la vida no vale nada pendeja como tu pinche ganchito metro por el culo pero el ganchito si vale aquí está aquí está aquí está mira 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 quédate lo foca así que vale el ganchito cuánto vale unos tres dólares ya vi ya vi por qué ya vi por qué me cambiaste interesada que en estados unidos foca estoy del océano del pueblo norte es el océano y ahora el pez tampoco el pinche polo norte y pinche ganchitos a verga por tu culpa hay niños en áfrica que no reciben los compro por amazón los compro por amazón no lo tires no se tira la comida pues a ti te tiraron pero que tienes pinche foca que tienes que los chicles se hacen con grasa de foca que no eran de ballena no no se hacen con grasa humana de qué tu foca está loca bro con grasa de qué nada como un ganchito vamos un ganchito come come yo sé que cuando comas estarás mejor no estaban ahí todos los demás todas las demás tratas contigo no 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 para sabes por qué sabes por qué vine vine a verte porque a ti se te olvidó vine a venir a verme visitarme a mí después del viaje no es que estaba te vieron contando con una pinche foca miradora estaba trabajando ahora sos en qué pendeja no haces nada pendejete mendedete pinchedete no a ver espera tranquilo tranquilo está haciendo demasiado está haciendo demasiado no me toques ok mira no me toques estos temas estás ahorita es que acabas de salir de viaje y acabas de regresar estás bastante emotivo ocupo viejas iré por unas viejas y no te voy a invitar no por qué no liaste a nef y a larry a todos a la verga durante todo este pinche tiempo tú crees que la pincha gente no viene y me panochea y me dice las cosas de lo que haces me equivoqué pensé que era pensé que era rey larry si pagué si pagué si pagué 3 millones de pesos para tu pinche operación para que siguieras viva ah no te contó eso verdad foca no te contó verdad me contó el pendejo cayó del espacio y tuve que popear para que tuviera chichis y nalgas esta pinche vieja buchona y así me paga no no wey no pero no estoy pero no estoy haciendo nada malo es mi amiga no estoy haciendo nada malo es mi amiga la foquita la amiga si somos amigas somos amigas y las otras que nalgueaste era para para era para era para era para era para comparar mi operación y y eso que decía Ren de que quieres o no quieres quieres es verdad las amigas cállate tú pinche foca cállese la verga las amigas se nalguean entre ellas que malo quieres ser mi amiga foca está bien soy amiga de todo volteate volteate no no cierto tus amigas no no chiquita tu argumento eso se lo vale tu argumento no vale entonces no pero pero antes me dijiste algo muy sospechoso Renan de tus amigos te voy a abrir el culo la verga y te va a ir toda para adentro foquita no no espérate espera 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 mira lo que pasó lo que pasó lo que pasó con Ren fue que me estaba preguntando que si jugaba Valorant entonces me preguntaba que si estaba listo que si iba a jugar por eso es que si ya estás y si entonces cuando se hace una ace porque te dice ¿te quieres casar conmigo? ¿eso dijo ella? eso dijiste es tú yo no dije eso alguien 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 lo dijo pero yo no fui pero yo no fui alguien lo dijo no sé quién pero yo no fui es que o sea se hizo una ace ya no confío ¿qué? ya no confío en ti pero ¿por qué no? ya se te subió a la fama no te estoy explicando todo para que quede claro para que quede claro ya se te subió a la fama güey ya se te subió a la fama ya no eres como antes pero si llegué a faltar antes me fallaste cuando más te necesité ¿hoy? ¿en la tarde? no 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 es lo que parece no es lo que parece este ¿hola? ¿estás? ¿desapareciste? estás llorando sin evidencia se llama creo ¿hola? mira 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 tengo que hacer esto tengo que hacer esto tengo que hacer esto la deseja vega cosas raras dedícasela para que sienta que me fue no 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 hagas eso no hagas eso no 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 en serio ya tranquilo tranquilo mira vienes de un viaje tienes que tienes tienes que relajarte no sabía que habías llegado hoy no ¿cuándo llegaste? pues sí te encontré aquí con la otra vieja pero es una foquita no te vayas sí ¿de qué? no voy me iré a ver anime porque al menos el anime me mantiene vivo te anima me la voy a jalar viendo gente es lo que quieres escuchar no 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 ¿quieres que te recomiende uno al menos? de ti no quiero saber nada aunque tenga buena animación quilla sé que estás ahí quilla tráeme la half para que me haga un show privado por favor tiene que ver corias no amigo no no amigo no no caigas en eso no caigas en eso ya te buscaré un reemplazo vas a buscar otra camisola ¿por qué eres reemplazable? perra sí quédate con tus amigos yo pensé que estarías más emocionado ¿por qué voy a estar emocionado? pues porque pues 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 porque pues porque me fue bien con lo de Reddit eso venía venía a felicitarte por todo lo que hiciste pero después me mostraron puros pinches clips de tú sorriendo puteando pensé que habías cambiado pensé que habías cambiado no no estaba sorriendo no estaba sorriendo estaba si lo has hecho no no dile que estás esperando a su hijo es como una pelea de flips no no ya no ya ya tranquilízate por favor estás estás tomando tú chingas a tu madre estás tomando una decisión apresurada tú chingas a tu madre adiós adiós triste ah ya la puso ahí